Anda putita, ponme aquí chiquita, mis manos en la vida, tu sabes No sé, no sé, no sé, puro, tierno, infierno, perdita, si así te me derrita Si esta madre fuera seria yo elegiría Futurama Pues muchos la conocen pero no tienen el drama Puta no preguntes nada, solo levante la falda Esta noche nuestros cuerpos se entregarán hasta el alma Quiero hacértelo despacio pero me parte la calma Todavía voy a hacerte caso pues yo sé como cabalgas Quiero subirte al espacio solo muéstrame esas nalgas Deje suelo a fracaso pero pasa bella dama Ay puta, haces que suene diferente Fantasías muy sexuales en la cama mejor vente Arriba de mi cuerpo claro que te ves demente Sudor en todo cuerpo claro mami estoy potente No seas tan penosa dame de tu agua ardiente No seas tan penosa empápame los dientes No te creas tan gradiosa solo por ser muy caliente Es otra perra más que me quiere dar el diente Eres otra güera más en la playa sin aceite Eres otra baby más que me ha tirado hater Eres otra baby ya no recuerdo conocerte Pero siempre quiero más pues me gusta complacerte Un gusto más audaz para mi estar presente Aunque sabes que prefiero siempre hacértelo de frente Aunque sabes que es molesto lo que me dice la gente A esto me refiero cuando suene incompetente Anda putita vuelve aquí enseguida Y desmátrame la vida tú sabes hacerlo Con ese culo tierno de infierno que agitas Y hace que me derritas Anda putita vuelve aquí enseguida Y desmátrame la vida tú sabes hacerlo Con ese culo tierno de infierno que agitas Y hace que me derritas Ven mami Dime que me quieres Miénteme Como lo hacen las mujeres Desnúdate Ven y mátame si quieres Lentele aquí es energía Hoy me guían todos tus mieles Tu piel es Uf man y polón Tu cinturón Una figura por el cinturón de Orión Quiero hacerte el kamasutra Como puta en mi colchón Hasta acabas sudando Como nuestra jodión Sigo en pasión Sin ninguna relación Pasión Sin voz Sin Dios Sinción Pura posición Claramente soy paciente De tu ley de atracción Eres arte Y voy a pegarte Un culiatón Esa adicción Ver tu lunar Vivo en taula Por el aura De tu aurora boreal Lo siento Es lo real Vivo adicto Convicto A tu cuerpo carnal Y altísimo culo Ponle bigote Te juro Lo estrangulo Cuando lo tope Ya sé que a veces Duda que ya lo notes Mami te juro Me pones duro el poter Tanta putita Vuelve aquí enseguida Y desmárrame la vida Tú sabes hacerlo Con ese culo tierno De infierno Que agita Y hace que me derrite Tanta putita Vuelve aquí enseguida Y desmárrame la vida Tú sabes hacerlo Con ese culo tierno De infierno Que agita Y hace que me derrite Tanta putita Vuelve aquí enseguida Y desmárrame la vida Tú sabes hacerlo Con ese culo tierno De infierno Que agita Y hace que me derrite Tanta putita Y desmárrame la vida Y desmárrame la vida Ya say Y desmárrame la vida